Estoy sola aquí porque me inventé un chiste y nadie se rió No estás sola, me peiné a los colos Y yo, y yo Yo subí a bailar, a la barra de un bar Yo subí Yo boté a Finlandia en Eurovisión Yo me hice fotos sexys en un fotomatón Aquí está bien ser natural Bienvenido al nuevo trino Envasado sin burbujas, sin conservantes Y no te compliques